Hola amigos de Vividigital, soy Arroba M, Carolina Hoyoste. Nuestra sección de contenidos digitales de hoy la estamos grabando desde el foro Radio Comercial Un Paso Hacia el Futuro, que organizamos con ASOMEDIOS y en el cual participan representantes de más de 400 emisoras comerciales del país. Por esa razón hablaremos sobre los retos que tiene la radio comercial de cara a la digitalización y las nuevas tecnologías. El primero y más importante reto se debe a la creciente penetración de los teléfonos inteligentes móviles y la reducción de los precios en los planes de datos. Esta situación se ha visto como una amenaza para la radio, pero con la transmisión por internet de emisoras radiales, ahora el panorama para la radio es más amplio. Por ejemplo, una persona que vive en Australia, ahora a través de internet puede escuchar una emisora colombiana, así la radio puede convertir su gran audiencia en comunidades activas y comprometidas con sus oyentes. Con las nuevas tecnologías, las estaciones de radio pueden crear estrategias de mercado convergente en conjunto con sus anunciantes, donde el eje será la radio, pero los mensajes estarán acompañados de actividades en redes sociales, aplicaciones móviles, entre otras ventajas. En este nuevo contexto, la radio, tal como lo hace la televisión y otras industrias, podrá identificar nuevos modelos de negocio y diversificar la pauta publicitaria. Es por esto que en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones estamos convencidos de que la era digital, más que una amenaza para la radio, es una gran oportunidad. Me despido dándoles un gran abrazo digital y recuerden que pueden conocer más sobre los avances de la política de contenidos digitales en www.vivedigital.gov.co y a través de Twitter, utilizando el hashtag contenidos digitales. Un abrazo.